El tiempo de agua Escúchate linda, vete conmigo Para llevarte al pie de la casa Soy un desprecio, es fuerte, soy pobre Pero soy hombre trabajador Ahí en mi rancho está un jacalito Que está esperando su corazón Es un ranchito muy pequeñito Donde mi madre me vio nacer Con sus arrugues y sus lecitos Mi madrecita me vio crecer Ahora me siento muy orgulloso Porque mi sueño se realizó A mi chatita y a la iglesia Y ahí en mi rancho la cebolló Las dos londrinas ya se despiden El tiempo de agua se terminó Pero me quedo con mi chatita Y mi madrecita gracias a Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!